Hay que hacerle un pollo dominicano a las familias, se da usted en la cabeza. ¿Pollo dominicano? Se daña. ¿Y es que ya ese pollo es dominicano? Este es hecho, mira. Yo lo dore. ¿Está listo para comer? Yo me voy a enseñar a hacer este video. Ya está bueno para que no sea muchas gigabytes. Bueno, este es un pollo dominicano parte 1. Por lo menos. Primera parte. Por lo menos.